Bueno, ya nos vemos a nuestro invitado sentado acá en el estudio, Adrián Chinovera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ya estamos hablando de Morphe. Acá nosotros, yo quiero que sepas, Chino... Yo me voy hoy con un queso nuevo que recomiendo el Chino. Claro, sí. Quiero que sepas que Digo y yo tenemos como una fascinación por hablar de comida, así que podemos distender un poco el comienzo de esta entrevista para que nos cuentes tu desayuno. No, yo también. ¿Vos también hablás mucho de comida? Sí, sí, pero yo soy vegetariano, ¿no? Vos sos vegetariano, ok. ¿Desde cuándo? Sí, desde el 2016. Desde el 2016. Sí, ahí tuve un tiempo para poder hacer cosas que realmente yo quería, digámoslo así, porque claro, antes tenés miles de obligaciones y cosas, responsabilidades, y a partir del 2016 pude cumplir esa meta que siempre tuve desde que era joven de ser vegetariano. ¿Y por qué el cambio? O sea, ¿qué te llevó a ser vegetariano? Bueno, ¿y por qué se te dio ahí en ese momento? Y empecé como a vivir solo, digamos. Hasta ese momento estaba en pareja, me separé, digamos así, y quedé solo, viviendo solo. O sea, convivía con mi papá, pero él se cocinaba lo suyo, yo lo mío. Así que no había en ese tema discusión ni nada. Y pude ser vegetariano, que yo fui vegetariano cuando tenía 21 años por 6 meses. Y tuve que dejarlo. Me parece que era una época que hoy por ahí es un poco más común. Claro. No sé si más fácil, vos no sabrás decir si es más fácil o no, porque al día de hoy uno va a un cumpleaños, no sé, a un evento, lo que sea, y en general uno no piensa en el vegetariano. Y digo, no sé, te ponen un sándwich de jamón y queso. Tenés que avisar. Tenés que avisar. Pero tal vez, digo, pienso que es un poco más sencillo, más fácil, o uno está más acostumbrado que hace varios años atrás. Digo, ¿cómo era? Sí, antes era mucho más difícil y, por ejemplo, en los restaurantes morías por ahí, morías en un sanguchito de queso, pan y queso. En un restaurante donde había de todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, traeme una lechuga y tomate, una ensalada. Bueno, me pasa. En las parrillas, hace poquito estuve allá por San Antonio de Padua, que yo voy a comprar en un supermayorista que hay, y tenía hambre y salí, hay una parrillita de esas que hay, ¿viste? Al paso. Sí, al paso. Y ahí no hay, no hay, no hay. No, no, aparte medio se te ríen, ¿viste? Claro. Todos se te ríen. ¿Qué hace, señor? Muy bueno, te mando la lechuga. Están todos comiendo carne, ¿viste? Y sí. Vos le decís, bueno. ¿Y no te tentás? No, no, ¿sabes que no? El olorcito ahí de la carne. En ese sentido, yo no. Pará, ¿quieres saber qué pasó? Nada, como vos lo dijiste, terminé comiendo una ensaladita de, más era zanahoria abajo y un poco de tomate y lechuga. Pará, igual, además, me imagino, vos dijiste que a los 21 tuviste como unos 6 meses de intentar ser vegetariano. También, ¿en qué momento te encontraba de tu profesión? Y que también me imagino que en giras y demás es difícil también mantener este tipo de dieta. Sí, 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 es muy difícil. Cuando nosotros, cuando estábamos en gira, yo no era vegetariano. Pero Mariano, Mariano Martínez era vegetariano y yo lo he visto comer sándwiches, sándwiches de pan y queso muchas veces. O si no, morís en el famoso gnocchi con fileto o fideos con fileto. Pastas, pastas, siempre pastas. Es lo único que te pueden ofrecer a veces, por desgracia, ¿no? Claro. Y me pasa, me sigue pasando, voy a una panadería y un sanguchito de mía con base en queso, muchos hay solo, me dicen queso y atún, ¿no? No, señora, no, claro. Queso y aceituna, te compras eso, es resalado, ¿no? Claro, y huevo, qué sé yo. Ah, no, tampoco huevo. No, pero por eso, no, sí, en algunas sí, en algunas eso está buenísimo. O queso y tomate también está muy bueno. Sí. Pero ya te digo, en algunas, otras no. Claro. En otras, directamente, no tienen ninguno, ninguno. Y ya. O sea, que no tenga jamón, no, no tengo nada, que no tenga jamón. Qué hermosura el sanguchito de miga igual. Bueno, Chino, igual no te trajimos acá para hablar de comida, obviamente, menos el sanguchito de miga. Yo puedo estar hablando de la hermosura del sanguchito de miga por horas. Se viene Gafet, así que también queríamos que nos cuentes un poco cómo te preparás para la fecha ya, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí, sí, sí. Me inventó la productora ahí, el Gaba Gaba Fest, que es el tercer, la tercera edición que hacen ellos. Es un festival que está muy bueno. Bueno, ahora van a ser tres bandas que hacen tributo, una hace de tributo a Green Day, y la otra hace de tributo a Ramones, y la otra a Mifit. Sí. Y déjame que te diga los nombres de las bandas, me lo sé, pero... Me encanta que te pongas los dos lentes a la vez. Sí, déjame que te diga bien los nombres, porque me lo sé, pero no quiero pifiarle, viste, a pifiarle. Acá los tenemos, si no, también. Sí, Cerebros Ausentes. Cerebros Ausentes, Selector Acme, Milfis. Milfis, sí. Y Razones. Sí, de Razones es la banda que hace de Ramones. Sí. Cerebros Ausentes es la banda que hace de Green Day. Y no, Selector Acme es el Disjockey. Ok. Y el otro se llama Milfis, que es la banda que hace tributo a Misfit. Ok. Y esos son... Y va a estar muy bueno, ¿no? Y bueno, nosotros, con Diego Brixton, que está tocando conmigo una guitarra acústica, y yo una eléctrica, vamos a hacer un pequeño set acústico y medio eléctrico ahí, vamos a ver si le metemos algo de percusión. Así que, nada, va a estar bueno. Bueno, creo que hacen sorteos, hay una feria, como siempre. Y bueno, es en el Salón Puyredón, que queda en Santa Fe, y Godoy Cruz, ahí cerquita de Pacífico, que es como una institución de todo el under y lo que es un poquito el pan, y bueno, otros ritmos también, como el escala, el reggae y todo. Me imagino, Chino, recién decías que, bueno, vas a estar obviamente tocando ahí, vas a hacer un show. Uno prepara el show, más o menos, me imagino que irás en la cabeza con una lista de canciones para tocar, digo, como para tener un orden. Pero, ¿en este tipo de festivales después vas viendo sobre la marcha? Sí, 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 totalmente. Sí, siempre, al menos yo preparo más canciones y por ahí después voy cortando, ¿viste? Voy cortando ahí, claro, o no, como decir una, voy haciendo, sí, ¿viste? Y porque a veces te hacen señas también, te dicen, te hacen dos más, ¿viste? Claro, 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 claro. O a veces hay que estirar, sí, te dice, seguí, seguí, entonces tenés que meter más. Inventás, ahí, salís. Sobre la marcha, sí, sí. No, porque también pienso, uno puede caer con una, o tenés en tu cabeza una lista de 10, 15 canciones, más o menos, o viendo, pero después también vos desde arriba del escenario vas sintiendo cómo está abajo, digo, y capaz tenés en la lista una canción que por ahí es un poco más lenta, un poco más tranquila, y vos decís, yo no puedo cortar el clima este con esa canción que vendría, entre comillas, como ahora. Totalmente, sí, uno ya lo medio lo tiene pensado eso, los climas y todo, vas figurándote o imaginándote cómo va a estar y qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, a veces uno le pifia y tenés que hacer cosas sobre la marcha. O sea, cuanto más se dan en la banda, es más difícil maniobrar sobre la marcha. En este caso somos dos o tres, es más fácil. O sea, yo lo miro a Diego y le digo así, y ya sabe que... Y ya te entiende. Ya sabe que por ahí ese tema no va y vamos al siguiente y esas cosas. Enganchado, claro, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a remontarnos un poco también al chino joven, a tus comienzos. ¿De qué recordás de esa época, de jóvenes transmutados? Ah, joven transmutados, qué linda banda. Acá contigo decíamos que qué nombres hermosos se eligen para ponerle a las bandas vinculadas al funk, ¿no? Sí, sí. Mirá, joven transmutados fue la primera banda donde yo toqué. Sí. ¿Cuántos años tenías? Sí, tendría 17 años, 18 años. 17 empezamos, claro, porque recién salíamos de la secundaria y estaba Adrián Jansón, que es un compañero de la secundaria, y él quería hacer un grupo. Y bueno, y lo hicimos con él, yo tocaba la viola desde siempre, no sé, desde mi casa tocaba la guitarra así, y ya me había comprado una eléctrica. Entonces, bueno, ya era como... Ya es un poco más profesional. Sí, sí. Acá vengo yo, acá vengo yo. Claro, era raro, ya decían, el chino, sí, sabe tocar la guitarra y tiene una guitarra eléctrica. Bueno, ya era un paso adelante. Pero que bueno, evidentemente, dar ese paso a comprar la guitarra eléctrica es porque vos ya también sentías que querías hacer eso, y no era algo bueno, no sé, nos juntamos con un amigo, toco un poco la guitarra, pero después voy a estudiar contador, no sé, cualquier cosa. No, no, me encantaba la música, siempre me gustó, me sigue gustando, y ya tenía... Sí, apenas pude, creo que trabajé con mi tío, y un verano, y cuando mi tío me iba a pagar, le dije, no, no, ¿me podés comprar una guitarra eléctrica? Y me dijo, sí, y me la... O sea, con lo que trabajé en el verano, en vez de pagarme plata, me compró la guitarra, una Yamaha, y con esa empecé, con la Yamaha. ¿Qué recuerdos tenés de esa época, de esos ensayos, capaz, con esta primera... No, lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, este, con Adrián creábamos canciones, él componía muchas, como un poeta, escribía mucho él, Adrián Jansón, y yo hacía un poco de música, y juntábamos, o sea, yo le pasaba una música, él le ponía letra o al revés, y creábamos muchas canciones, tenía un montón de canciones. Y nada, pero después, bueno, como todo, vas creciendo, yo viajé, creo que me fui a Brasil, él después pasó a ser cantante de Los Pillos, entonces la banda se desarmó, y bueno, el baterista era Chuchu Fasanelli, que es el que, tiempo después, él me llama y me dice, y me mete otra vez en todo el lío. Sí, para ser parte de una banda, claro. Claro, después pasó a Comando Suicida, porque me llama el Chuchu, y de Comando pasó a Monumento, de Monumento de Ataque, y así. Estábamos charlando con el chino, Adrián Chinovera, por esos años si tuvo también la grabación de un disco que al día de hoy es emblemático, que es Invasión 88, y es emblemático, lo corro del género, es emblemático para la música argentina, y vos participás de esa grabación. ¿Cómo fue la propuesta? ¿Cómo les llega a ustedes? Si en ese momento ustedes también sentían de que estaban grabando algo que, el año 2023, hoy va a haber locos por Mercado Libre tratando de encontrar una copia de ese disco. Sí, había un poco de eso, sí, había un poco de eso porque no se había hecho nunca un compilado de bandas, así como se hizo, que fue el disco ese, Invasión, y todas las bandas querían estar, sí, salvo las que ya tenían mucho público, pero las bandas que estaban surgiendo todas querían estar en la Invasión. Y nosotros, yo toqué ahí en esa banda e intervine con otro grupo que tuve que también se llama Conmoción Cerebral. Y sí, la verdad que hasta el día de hoy hicimos un demo con ellos y metimos dos temas ahí, y hasta el día de hoy estábamos reconformes, o sea, sonó bien el disco, la verdad que es histórico, como vos decís, ¿no? Una cosa que quedó en la historia. Sí, porque me parece que, o pienso, digo, que no hay tantos discos de rock nacional así compilados, ¿no? De muchas bandas que hayan trascendido tantos años después y que tantos años después todavía sigan, o se sigan buscando, se sigan tratando de conseguir esos discos originales o esas copias originales. Sí, discos de alguna banda en particular, eso sí, puntuales, pero no esto de muchas bandas grabando un disco y que tantos años después todavía se siga recordando como ese disco, que en muchos casos fue el disco más importante para muchas de esas bandas. Totalmente, sí, sí, y el que lanzó, por ejemplo, o la primera vez que se escuchó a Ataque, se escuchó a Flema, Ataque 67, a Flema, bueno, también estuvo Comando Suicida, Conmoción Cerebral, otras bandas, no recuerdo bien, pero ex-heroicas, que era una banda de chicas de Quilmes, y estaba bueno porque compartíamos escenarios, también compartíamos fechas. ¿Después les sirvió para eso? Digo, para, che, puntémonos a tocar en algún lugar. Sí, 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 totalmente, sí, no, y de antes ya veníamos, éramos, ahora yo sé muy poco, pero sé que, por ejemplo, hay un tema que han grabado los chicos estos, que se llama Los del Espacio, creo que es, que ahora es como el Gijuá o el Reggaetón, no sé cómo llamarlo, y bueno, dicen que ellos vivían juntos y estaban juntos y por eso grabaron ese tema. Y bueno, antes nosotros también era medio así, eso también, nosotros algunos vivíamos juntos también en una casa de Humahuaca, que quedaba en la calle Humahuaca, yo vivía ahí también, y otros también, cuando nos juntábamos todo el tiempo, en alguna casa de alguna amiga, mirábamos videos de esa época, grupos que nos gustaban, que eran grupos más que nada ingleses, ¿no? Como The Darnet, Ramones, había The Jam, nos gustaban los Who, ¿viste? Y esos eran, entre comillas, nuestros héroes, y a los que nosotros queríamos invitar también. Chino, volviendo un poco, me quedo con, bueno, con este adolescente 17, con tu primera guitarra y demás, como para los que te están escuchando, y capaz, ¿viste? Tienen esa edad, o son un poco más grandes y están tratando de formar una banda, o sea, cómo era también con las trabas que te encontrabas, cómo eran los ensayos, cómo se juntaban, o sea, y qué diferencia capaz en las generaciones ves al día de hoy, de capaz los pibes que hoy tienen ese sueño, o bueno, tienen en la cabeza como triunfar en una banda, pero bueno, se encuentran en un escenario de un país que está como medio enquilombado. ¿Qué diferencias ves, o qué paralelismo capaz podés hacer de esa época y los de hoy, en cuanto a iniciarse como en el mundo de la música, de los sueños, de tener una banda propia y demás? Es linda la pregunta que me haces. Mirá, hay muchos aspectos ahí a tener en cuenta, pero, por ejemplo, yo siempre creo que la juventud es el futuro, obviamente, y lo van a lograr. Lo van a lograr, es más, de hecho, ya lo están logrando un montón de artistas nuevos que hay, pero ha cambiado, hay que decir la verdad, también hay un cambio de época, ¿no? Ahora los chicos están con el hip hop o el reggaetón, como te decía, que yo lo veo genial, me regusta también, y es un reflejo también de los tiempos que vivimos y de lo que piensan ellos, y es el futuro, no hay por qué negarlo eso, y a mí me parece una cosa maravillosa. Me encantan las rimas que hacen, me encanta lo que dicen, me gusta escucharlos todos. Algunos me critican y dicen, ah, te querés hacer el pende viejo, te querés hacer siempre el adolescente, y bueno, lo distinto que sería, que le mienta y diga, no, no me gusta, los odio, pero sí es mentira, porque yo digo mi verdad, ¿viste? El que no me comprende, que no me comprende, el que me critica, que me critique, pero es lo que yo pienso y siento, ¿viste? ¿Por qué diría otra cosa? Sí, sí. Sería falso si diría otra cosa. Y también me parece que pasa un poco en tu época, década del 80, por ahí pienso, ¿no? Vos recién hablabas, terminabas el colegio, empezaban los ensayos, las primeras bandas y demás, esa era la música, entre comillas, del rebelde y el que protestaba y el que iba contra el sistema, contra, bueno, fue una época post-dictadura, digo, había toda una movida nueva, no solo en el género, en el punk, sino a nivel nacional, surgían muchísimas bandas. Y de transmitir un poco también con las letras, los sentimientos que hubo que tenía, ¿no? Y hoy capaz que son esos géneros los que llevan esa bandera. Totalmente. Totalmente. Nada, tienen su lugar. Totalmente, sí, porque ya cuando uno la hace, digamos, o sos chico, después pasan los años y ya sos grande, y ya lo hiciste aquello, o sea, también, ¿qué vas a volver a repetirte? O, no, viste, es como que todo cambia y avanza. Claro. Y ahora los chicos están en la rebeldía y esa es su rebeldía. Algunos, otros no, pero bueno, qué sé yo, es lo de ellos también. La están haciendo ellos ahora, viste. Claro. Y bueno, pero... Sí, pero, ¿sabés qué, Chino? Es muy importante que gente que está en el mundo de la música, como es tu caso, digo, que venís de bandas emblemáticas o que has tocado en bandas emblemáticas también, que salga a decir y darle el lugar. Porque pienso también, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando Wos sacó el tema Luz Delito, que salió El Indio Solari a decir, me encanta. Es genial el tema que hizo. Y como que descolocó a todos los que lo estaban criticando a Wos, esperando que salga El Indio a decir, es una basura, no me gusta, papá. Salió El Indio y dijo, me encanta la canción, es alucinante. No puede, no puede, un grande no puede criticar, porque no creo que sea... Si no, no sería un grande criticar a un joven, si la está haciendo. Y aparte, la está haciendo, digamos, de abajo, espontáneamente. Y es lo que piensa también, es lo que siente. Claro, claro. Es el cambio de época, viste. Sí. Es el cambio de época. Pero bueno, te quería decir algo que antes era más difícil. Ah, después sí que antes era más difícil. Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? En todo sentido. Ok. ¿En tema de hita? No, de todo, sí. ¿De todo? Sí, sí, ahora hay más repercusión, tenés más armas. Por ejemplo, ahora tenés afinador de voz, que te afinan la voz. Antes, si no cantabas afinado, era muy difícil. Ahora cualquiera, los chicos se afinan la voz con una computadora. Claro. Ahora, está, o sea, yo digo, ojalá hubiera nacido en esta época yo, pero bueno, no, ya está, no se puede siempre pensar. No hubieses grabado Invasión 88. Claro. Y seguro que no, estaría grabando lo que graban ellos. Pero digo, tienen mucho más armas, ya con un micrófono, una computadora. Claro. Y saber usar la computadora un poco, y ya tenés todo, y haces todo vos, haces tus rimas, en el ritmo lo trae la compu, te afinás la voz con el afinador ese, y haces todo. Es algo único. Y, ah, y después te subís vos mismo a las plataformas. Y ahí, bueno, por eso la creatividad, después, bueno, el marketing para venderte, y nada más. Eso es fundamental también, ¿eh? Sí, creo que nada más. Sí. Pero creo que muchos han surgido así, desde el dormitorio de la casa, con una computadora y un micrófono, creo que elegante fue así. Claro. Y ahora, ¿cuál crees que es la clave del marketing para venderse? Y no sé, Bizarrap, por ejemplo, lo hace re bien, es un tipo muy inteligente, se ve, viste que usa los anteojos, no sabe... Sí, la gorrita, anteojos, un poco oculto, un poco se muestra, un poco no... Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es, te lo encontrás en el Sarmiento y no lo reconoces, porque... Claro, claro. No, no, ahí hay toda una estrategia detrás que acompaña, digo, su talento, obviamente, obviamente, porque también pienso, podés tener mucho marketing o algo, después tenés que respaldarlo con su talento. Sí, sí, el talento está, siempre tiene que estar, sí. Si no, es muy difícil. Sí, sí, el talentoso destaca siempre, sí, sí, obviamente. Sí. Y también un poco el mundillo también de los contactos, bueno, vos contabas un poco esto, che, me llamó tal para... como que me parece que eso también empieza a generar como un círculo. Sí, eso por ahí a veces... No sé si a vos te pasó, ¿no? En mi caso fue suerte, en mi caso fue suerte. Sí, 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 yo no pensaba nada ni tenía ninguna estrategia de ningún tipo, siempre fue suerte y por ahí ser un tipo como más amigable, ¿no? ¿No? O sea, porque hay gente que a veces mueva mucho el choque y esas cosas y claro, se te van cerrando las puertas. Claro. Sí, por más talento que tengas y si no congeniás en una banda o no, no sé, no sos buena energía, por decirlo de alguna forma... Claro, buena energía, empático. Es preferible capaz uno con un poco menos de talento, pero que valga la pena compartir. Y estar un rato. O divertirte un poco. ¿Te ha pasado de irte de lugares porque no te fumabas capaz el ambiente? Sí, a veces sí, sí, a veces sí, pero bueno, son cosas que también pasan, en la vida pasa de todo y yo siempre no me gusta mirar atrás con nada que sea críticas o resentimientos, pero sí, ha pasado de todo. Claro. Había peleas en la época tuya de... Y hay peleas, hay de todo, viste. Porque acordate que siempre hubo alcohol también de por medio y el alcohol, viste, al principio está todo bien, pero en cuanto tomaste un poco de más, no es bueno el alcohol tan bueno. Acá el señor Gonzalo, nuestro querido productor, trajo una guitarra, dijo, traigo una guitarra porque el chino va a tocar algo en vivo, si estás para tocar algún tema. Bueno, dale, tocamos algo. Ahí viene Gonza. Ahí viene Gonza. ¿Qué tenés ganas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Y Esclavos Modernos, que es un tema que estamos haciéndolo, estamos grabando, grabando un video de Esclavos Modernos para... ¿Dónde lo vas a presentar? Lo vamos a subir a YouTube, como hacen siempre ahora todos y ahora es eso, subir a YouTube, creo que después a las otras plataformas y mandarlo por ahí para que se escuche, a ver, y después hay que ver la repercusión que hay, viste, pero sí, es eso. ¿Va a ser parte de Gaba Gaba Fest? Sí, este tema lo vamos a tocar, lo vamos a tocar, sí, sí, obvio que sí. Perfecto. Me voy a poner cómoda, sí. Sí, 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 ahí nos dan el ok, que está todo bien, se escucha bien. Perfecto. Domingo por la noche, en los barrios de obreros, domingo por la noche, todos están guardados, las calles desiertas, cada uno está en su hogar, y es que el lunes hay que trabajar y madrugar. Y te hermanas al frío, en las madrugadas, y pasan los años, seguí siempre igual. Esclavo moderno, ya pasaron diez años, esclavos modernos, ya pasaron mil años, siglo XXI, siglo XXI, pero todo sigue igual, por el techo y la comida vas a trabajar, hay que trabajar. Y te hermanas al frío, y ahí vienen las lluvias, se te inunda todo, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer, hermanito? Esclavos modernos, ya pasaron diez años, esclavos modernos, ya pasaron mil años, mil años de pobreza, mil años de pobreza, mil años de pobreza, mil años de pobreza, mil años de pobreza. Bárbaro, Chino, muchas gracias. Muy bien, espectacular. ¿Cuándo va a estar en redes? Y falta. ¿Falta todavía un poquito? Lo estamos grabando, sí, en el estudio de Fede Pertuzzi. Fede Pertuzzi tiene un estudio, un home studio, pero que la verdad que siempre estamos grabando ahí nosotros, porque él tiene como una magia, ¿viste? Ese es el que tiene la computadora. Ese es el que tiene la magia, es el que tiene como las que más... Es como el Bizarrap del punk rock, para decirlo de alguna manera. Y estamos ahí grabándolo, falta poco para terminarlo, y después un otro amigo nuestro, que se llama Fede Benoy, nos va a hacer el video. Ya está todo hablado, está todo arreglado, así que nos va a hacer el video del tema. Y nada, después, como te dije, lo vamos a lanzar ahí en YouTube y vamos a ver qué pasa. Recién nombraste a Fede Pertuzzi y yo te voy a llevar a una banda que para mí fue, o es emblemática, una de las que más vi en mi vida, en vivo, que es Ataque 77. ¿Cómo fue tu llegada a Ataque? ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué recordás? Digo, grabaste discos emblemáticos al día de hoy también. Sí, lo puede esperar. Ni más ni menos. Un discazo, sí, y aunque les caigo... Y bueno, las épocas de aquellas eran gloriosas, gloriosas, así. Yo llegué también como de casualidad, así. Era amigo de... Suerte, como dijiste antes. Sí, siempre suerte. Siempre suerte. Yo estaba ahí, viste, me dedicaba... Y te llegaba el llamado, te llegaba el llamado. Sí, sí, porque yo andaba, andaba todo el día de aquí para allá, a la noche, viste, y me juntaba con amigos, y ahí lo conocí, a Mariano Martínez, a Ciro Pertuzzi, a Federico Pertuzzi, y a todos los otros chicos, Claudio Leiva, que era el baterista en esa época, y a Daño Cafieri, que era el otro guitarrista. Yo los conocía a todos y éramos amigos. Como te digo, me íbamos a mirar videos en alguna casa de una chica amiga. Y ahí estábamos, charlábamos de todo. Y bueno, y cuando Federico Pertuzzi se va de la banda, Ciro me da un cassette y me dice, Chino, estudiate estos temas, sacatelos, porque estamos buscando, me parece que vamos a buscar un bajista medio oriental, me dijo. Y bueno, ahí... No te dio la alternativa. Venga el cassette, venga el cassette. Sí, sí, ahí me lo saqué, me lo estudié, me lo saqué en el bajo, y ahí le mandé, y él pasó la voz, y ahí empezamos. Ya ellos tenían el primer disco, que era Dulce Navidad, y ahí arrancamos. Y bueno, y después también la otra pata muy importante fue el manager, Andrés Viñolo, que en un momento nos apadrinó, nos tomó bajo su ala, digamos, y nos hizo, digamos, llegar a lo más alto, ¿viste? Que fue el Cielo Puedo Esperar, Hácelo por Mil, la repercusión en todos lados, ¿viste? Era una especie de victilmanía. Y entrábamos a un boliche de mil, mil quinientas personas y se caía abajo, ¿viste? Eran unos gritos que parecían... Bueno, son épocas, ¿viste? Y después sabés qué pasa eso. O sea, es un momento de explosión, después pasa. Después se aquieta todo. Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, digo, en ese momento también eran jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, ¿y cómo trabaja la cabeza para que un pibe de 20, 22, 23 años le pase eso? Digo, recién dijiste, la vitilmanía, digo, no podías entrar a un boliche si no te custodiaban cinco monos porque si no, no te entrabas. Sí, no, cuando nos íbamos a presentar, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, pero digo, en la cabeza de un pibe de 22, 23 años, esa locura, como para, digo, hoy ya con unos años más decir, todo pasa eso. Todo pasa, todo pasa. Y era como el anillo de Grondona, ¿no? Decía todo pasa. Todo pasa, sí, es así. Lo dijiste, todo pasa. Sí, es difícil manejar, pero, no sé, algunos se lo toman distinto, otros de diferente manera. Sí, sí, la verdad fue una época también de mucho trabajo, porque hacer giras es laburo. Nosotros arrancábamos, por ejemplo, los miércoles, salíamos con el micro y volvíamos el lunes de la semana siguiente. O sea, nos pasábamos toda la... Si te quedaba el martes para... Para descansar. Para dormir un rato. Y volver a salir otra vez. O a veces descansábamos martes y miércoles y el jueves. Volvían a salir. Y aparte, no descansabas nunca, porque también tenías que hacer entrevistas. Claro. Bueno, los ensayos. Tenías que hacer, sí, sesiones de fotos a veces. Ensayar. Estabas preparando un nuevo disco, tenías que ir a grabar. Era un... Como dicen los Beatles, a Hard and Night, ¿no? ¿Y por qué decidís irte? Y ahí... ¿Un poco fue la mezcla de todo esto? Ahí sí, 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 sí. Yo creo que no... O sea, no era que era un vago, yo nunca fui vago, ¿viste? Pero fue un poquito demasiado para mí. Me hubiera gustado en ese momento apretar un toque el freno y laburar la mitad, ¿viste? Hacer menos laburo. Era demasiado, era demasiado. Para mí, ¿eh? No, no quiero tener... No, por eso, bueno, pero es lo que decía recién. Cada uno le pega de una manguera y cada uno es como es. Sí, sí, yo hubiera... O sea, me hubiera gustado laburar la mitad, ¿viste? Claro, sí. Porque total, plata... O sea... Había. Ganábamos mucho, ¿viste? Así que si hubiéramos laburado la mitad y hubiéramos ganado la mitad, estaba todo bien también, creo. Sí, y capaz pienso en ese momento tampoco la pensás por el lado de la plata. No, no. No siendo tan joven y pensando en que estás haciendo lo que te gusta y demás, obviamente que es importante la plata y poder vivir de lo que te gusta y si trabajás que te lo paguen, pero digo, ganás la mitad y está todo bien igual. Sí, ganás la mitad, te súper alcanza. A nosotros nos pagaban en esa época 500 dólares por cada actuación, ¿viste? Y tocábamos a veces, no sé, 10, 15 veces por mes, ¿viste? Claro, claro. Nos pagábamos bastante bien. Después, aparte, tenés las entradas de Sadaik, la entrada de Sadaik, que hay que ver, depende, pues Sadaik cobras si sos compositor, ¿no? Ajá. O sea, si tenés escritas canciones, podés llegar a cobrar ahí 3.000 dólares, 5.000, 10.000 dólares, depende de la cantidad de canciones que tengas, ¿no? Claro, claro. Eso era cada tres meses antes de Sadaik, ahora cambió, ahora son cada cuatro meses cobras. Lo estiraron un poquito más. La situación del país se acomodó también ahí en Sadaik. Sí, como dice León Gieco, mientras que 10 ventanillas cobran una sola es la que paga. Es la que paga, sí, sí. Claro. Chino, en El Cielo Puedes Esperar trabajan con Juanchi Baleirón, que es el productor, ¿no? Sí. Del disco ese. ¿Cómo fue trabajar con Juanchi? ¿Seguís al día de hoy teniendo relación? Con Juanchi de vez en cuando nos vemos, sí. Pero sí, él es productor grosso y ha sacado discos de todas las bandas y las ha hecho sonar perfectamente. Porque pienso en el trabajo de Juanchi como productor, que uno, sin estar tan metido tal vez adentro del mundo de la música, lo tiene como hoy líder de Los Pericos, un gran músico, un frontman espectacular. Pero el laburo que hace como productor capaz que es mucho más interesante y mucho mejor que el que hace como cantante de Los Pericos y como líder de la banda. Y sí, creo que ahí también hace un laburo de producción. Él es muy completo. Él sabe de todo. Por ejemplo, en el disco El Cielo Puedes Esperar, él tocaba las panderetas, toca las acústicas. Además, hace coros también, creo, en alguno, o nos indicaba bien cómo eran los coros, ¿viste? Te tiraba la nota afinada. O sea, ¿viste? Porque hay un operador, ¿no? Claro. El operador, Martín Méndez creo que se llama, le decía, Juanchi, dice, tirale el sol. Y él te tira la nota afinadísima, ¿viste? Claro. Así, no, es completo, es completo, un músico terrible, aparte toca la guitarra también, un guitarjero, como dicen también, como Mariano Martínez, que es otro guitarjero, Mariano Martínez. Y se entendía bien, también es muy empático, ¿viste? Es un tipo genial, genial, Juanchi es genial. Acá llega una pregunta, ¿cómo eran las peleas en la época, en aquella época, con otras tribus? Y a cuchillazos. ¡Ay, Dios! ¡Chino! No, no, mentira. Sí, recibiste uno en algún momento también vos. Sí, en algún momento recibí algún cuchillazo, pero no, eso fue por una cosa personal, ¿no? Ah, ok, ok. No, no, en aquel momento era, no era cuchillazo, eso vino después, las púas, había algunas púas, pero ya tenía que ser muy tumbero el pibe que ande con alguna púa o alguna gilete entre los dedos, ¿viste? Pucho, te hacía así, te cortaba. ¡Ay, Dios! No, pero eso era excepcional, en esa época no, era las piñas, más que nada, las piñas sí. Y bueno, había tres tribus bien marcadas, que eran los punk, los skinheads y los heavy. Y entre ellos se retensaba, pero eran más que nada corridas también, ¿viste? Un par de botellazos que volaban, una vereda a la otra. Había todo eso, pero más que nada eran corridas, ¿viste? Ahí vienen los heavy, ahí vienen los heavy y corrían todos para allá, ¿viste? Ahí vienen los skinny, ahí vienen los punk y eran corridas así. Claro, claro. No, no era tanto. Acá tengo otra pregunta que dice, si puede ser que el trap ahora expresa lo que antes expresaba capaz el punk. Yo creo que sí, 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 totalmente. Sí, 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 la rebeldía. La rebeldía se va anquilosando, ¿viste? Y vas pasando etapas. Ya no... Un tipo que no tiene un mango, que está tirado en medio de una calle, o no, digamos, no está tirado, porque eso sería un indigente. Pero bueno, qué sé yo, qué sé yo, que no tenés un mango, estás con la guitarrita y... Bueno, y decís unas cosas, y después cuando pasan 10 años, por ahí ya estás casado, tenés dos hijos... Sí, tú relajada, claro. Ya no podés volver a decir, o al menos no componer y no... Podés seguir cantando las mismas canciones porque ya están compuestas, pero digamos, ¿qué vas a escribir otra vez lo mismo, viste? Claro, claro. No podés, viste. Entonces ya tienen que venir los jóvenes con ya su impronta de ese momento. Claro. Chino, bueno, entonces está hecha la invitación, 9 de septiembre. 9 de septiembre, en el salón, creo que es a las 7 de la tarde, más temprano. Sí, vamos a sortear dos entradas acá en Radio C. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que ahora en breve, en redes, van a poder participar. Que estén atentos a las redes sociales de la radio para participar por un par de entradas. Pero bueno, la invitación obviamente, 9 de septiembre en el Salón Puyredón. Sí, sí. Aquellos que no tengan la fortuna de ganarse un par de entradas acá en Radio C, entran al Instagram, gaba.gaba.fest, y ahí está el link para comprar las anticipadas con descuento. Por supuesto, sí. Y bueno, nos estaremos viendo allá y nada, un deseo de prosperidad y también de buen año con la radio, con el programa. Muchísimas gracias, Chino. Y gracias por venir, ¿eh? Un placer. No, un placer para mí. Gracias. Adiós. Adiós.